Fue escueta la respuesta dada por el gobernador Juan Manzur al ser consultado sobre la decisión judicial tomada por la Justicia Federal de solicitar la convocatoria indagatoria de dos exfuncionarios del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y del exgobernador de la provincia por irregularidades detectadas en el plan más cerca. El fiscal Carlos Tornelli, que investiga la causa, que tuvo origen en una denuncia de la senadora Silvia Lleade Pérez, le solicitó al juez de la causa que debido José López y José Alperovich comparezcan ante ese juzgado. En el dictamen entregado al juez federal Luis Rodríguez, el fiscal advierte que en la maniobra que se investiga ha quedado demostrado que se han pretendido evadir los controles del poder central y dejar en manos de los intendentes el control de los fondos y las obras públicas, queriendo desvirtuar la verdadera naturaleza federal de los fondos. Al respecto, el gobernador Juan Manzur, hoy al ser consultado, expresó. Sí, ese es un tema de la justicia, digamos, así que en ese sentido hay que ser respetuoso. ¿Defiende la gestión de las obras del más cerca? Sí, eso está todo bien, digamos, y se va a comprobar que está todo bien, así que eso no. Le hago una consulta, la senadora Silvia Lleade Pérez había dicho que a través de la caja del plan más cerca le salió el dinero, citándole a eso obviamente, de los bolsos que había recogido José López. ¿Le responde a ella qué opinión tiene? ¿A qué le voy a contestar a la señora esta? Yo no tengo que contestar.